Andra Pueblo, Corrior Sinérito, dice Más o Menos, el A7, dice Ese niño trabajando como grande Y escalando en esta vida nunca hay que quedarse Chameando y seguimos pa' delante La riqueza no le llega a todos, hay que chingarle A los diez añitos ya andaba limpiando vidrios Tratando de buscar plata de una forma A mi madre que tanto la quiero le dije una promesa Que a mí no se me olvida, es salir de la pobreza A mi tío Víctor como lo extraño Lo mataron cuando yo tenía siete años Empezando moviendo poco a poquito De San Diego hasta Long Beach fueron los primer pasos Luego las cosas se fueron progresando Moviendo kilos y kilos pa' el rumbo a Tijuana Por Otayson decíamos negocio Entregando ochenta kilos a un puerto de Long Beach Era pura mercancía Un día fuimos pa' Tijuana Y nos agarró la placa Nos pusieron más encima Querían que les contestara Pero parecíamos mudos Porque no decíamos nada El trato era darles diez mil dólares Y no iban a plantar una mamada Nos tomaron fotos Y si regresamos Que nos iban a bajarnos Escuchando pura música en vivo Con los verdaderos amigos amanecemos Aunque andamos ahorita peleando un caso San Judita sé que me ayudará en el proceso El que no arriesga no gana Y la vida es un consejo que le doy a mucha gente en este mundo En humilde siempre he sido del príncipe y buena gente Con todos para pasarla a gusto Llevo mi vida tranquila Represento mi altura Donde me paro Porque es una señal de respeto Mi palabra es un contrato Si te digo algo Yo lo cumplo No hay que andar mintiendo La palabra de un hombre vale mucho Grave un seso en la cabeza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!